La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Contraloría Departamental del Cesar por presuntas coacciones a alcaldes, concejales y gerentes de entidades públicas del departamento para presuntamente no ser sancionados fiscalmente. Al parecer, exigían el pago de 120 millones de pesos con el objeto de eludir posibles sanciones. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Contraloría Departamental del Cesar por presuntas coacciones a alcaldes, concejales y gerentes de entidades públicas del departamento para presuntamente no ser sancionados fiscalmente. El Ministerio Público verifica la información de los medios de comunicación en el que aseguran que algunos servidores públicos del organismo de control usan los resultados de las auditorías para exigir a los funcionarios de la elección popular y cargos directivos el pago de 120 millones de pesos y así eludir posibles penalidades de estos. De esta manera, la Procuraduría corrobora cuál de estos funcionarios públicos habrían realizado las conductas denunciadas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria. Raspa Revancha volvió a Supergiro Cesar. Deposita tus raspas no ganadores con tus datos personales y podrás participar por un televisor o una barra de sonido. Aplica términos y condiciones, válido del 1 de marzo al 15 de abril de 2023. Más información en www.supergirocesar.com.co es las noticias. Para que quilos, cuando hay superquilos.